La unidad operativa de tránsito comenzó a devolver los motorizados que fueron retenidos durante el primer periodo de la cuarentena establecida hasta el 15 de abril, bajo el decreto supremo 4200 por la emergencia sanitaria a raíz del coronavirus. Solo en la ciudad de La Paz alrededor de 43 vehículos fueron devueltos a sus propietarios. He dedicado a todos los directores departamentales de tránsito para que puedan llevar y hacer efectivo la entrega de los vehículos. Aquellos que han sido sorprendidos y sus vehículos están en calidad de secuestro tienen que apersonarse a la entidad financiera de acuerdo al número de cuenta que ya se les ha explicado y constituirse a las direcciones departamentales y entregar el voucher de pago del banco de la multa que implica el cumplimiento del decreto supremo. Entonces, de tal forma que una vez entregado el voucher, el vehículo va a ser entregado. Estamos viendo también que estos vehículos no puedan quedarse, la policía no tiene espacio. En algunos casos, a efectos de que no estén estos vehículos también en vías públicas y puedan estar siendo objeto de algún robo de algún accesorio, se ha trasladado a garajes. A los garajes también hemos recomendado que por esta etapa puedan pagar lo mínimo. El director nacional de tránsito, Walter Miranda, mencionó que con el nuevo decreto supremo emitido por la presidenta, donde se amplía la cuarentena hasta el 30 de abril, persistirán los operativos y en caso de retener nuevamente los motorizados, se quedarán en dependencias policiales hasta que concluya el periodo de la cuarentena. Gracias. Gracias. Gracias.